Otra cosa que crea el estado de bienestar es el paradigma del criadero. Se supone que hay una capa de la población que está impedida. Esto es una enorme falsedad. No hay ninguna capa de la población que esté impedida. El mercado no existe tal cosa como la exclusión del mercado. El mercado no excluye, adapta sus precios, sus ingresos, inmediatamente a todas las situaciones. Esto es algo que, hago un paréntesis, que se suele ver cuando dicen las empresas desalmadas que van a China a producir a unos costos laborales mucho más bajos, que son costos de ingresos de esclavitud, que pagan mal, etc. Lo que hay que tener en cuenta es que solo las empresas van a pagar esos salarios a esos lugares donde son bajísimos, y que al pagarlos lo que están haciendo es aumentando su valor, aumentando la demanda sobre esos salarios, que no son bajos porque las empresas quieren, son bajos porque son bajos, porque son poco productivos, hasta que aparecen las empresas y empiezan a dejar de ser bajos. No van a dejar de ser bajos porque se prohíba a las empresas llegar, que son justamente la solución para los salarios bajos, sino que van a dejar de ser bajos en la medida que cese la intervención de la autoridad. Y esos salarios, a través de la llegada de empresas que vienen a aprovecharlos, por supuesto, empiecen a crecer y a aparecerse a los salarios de otros lugares del mundo. Cierro el paréntesis y vuelvo al criadero. Entonces, está esta idea de que la sociedad puede ser una especie de criadero, de una población incapaz, que a través de la visión buena de aquellos que llegan al gobierno, que los votan y que tienen unos lindos programas de intervención en la economía, como el malo mercado, esta visión de que lo que necesitan los pobres son políticos, no empresarios. El otro día el Papa dice, insiste, esto hay muchos Papas, por supuesto, hay mucha gente que piensa esto en términos morales, que el ideal es que cada persona tenga un empleo digno, ¿no? Hay que ver qué es lo que se significa después por empleo digno. Pero es muy curioso que todos repiten este asunto, de la idea de que nuestro ideal es pasar a ser empleado por una empresa, más que generar nuestro propio negocio, ¿no? Pero por otro lado hay que perseguir a las empresas. Entonces no se entiende muy bien cómo es que hay que cobrarle impuestos a las empresas, mantenerlas controladas, imponerles paradigmas hasta falsos desde el punto de vista moral, como el de la sociedad social empresaria, representación social empresaria, etc. Y a su vez se supone que la dignidad del ser humano depende de tener un trabajo digno, con lo cual esto es un enorme contrasentido. Esto parece ser más la persecución del beneficio por lo que tiene de pecado, que la persecución del beneficio, digamos, tratar de conseguir el beneficio por lo que tiene de oportunidad o de dignidad en otro caso, ¿no? Entonces, si es que esta sociedad lo que produce es una capa de gente que tiene que ser mantenida como un criadero, el criadero es improductivo. Se crea una cantidad de gente que no solamente pasa a ser improductiva, sino que se siente que es improductiva. Y se siente que es improductiva a la cual le dicen que el problema es que había un paraíso que se ha perdido y que de alguna manera por la maldad, que ahora algunos políticos vienen a terminar, eso se encuentra en esta situación. Y esto va a ser remediado a través de los recursos públicos. Y esta gente se transforma en un gran problema, no solamente para los demás, sino contra sí mismos, porque no se ven, les mandan el mensaje de que no son capaces. Y no hay nadie que tenga un instinto más grande de propiedad que una persona que tiene pocos recursos y que tenga el instinto de hacer algo para salir adelante. Así que esta visión del criadero termina... Una vez vi un documental muy interesante de cómo se producían los pavos en Nebraska para después sacrificarlo en el Día de Acción de Gracias y demás. Y tenían una vida muy feliz, calentita, le ponían un ambiente controlado, un clima controlado, alimento balanceado, le ponían luz para que parezca luz solar, pero claro, los separaban a las hembras de los machos al principio de todo el proceso y en un momento pasaban a otro balcón y en ese balcón le cortaban la cabeza y se lo morfaban. Esto está atrás del criadero. El criadero es simplemente el lugar donde se va a hacer crecer determinado recurso para después consumirlo. Y acá es donde está el consumo de este problema, que es el problema del clientelismo, el problema de la gente dependiente del político y de la política, que altera tanto el proceso republicano. Se parece tan poco este individuo que recibe los planes sociales y que tiene que estar besando las manos de los políticos demagogos a un ciudadano que casi no queda nada de la política tradicional republicana. Lo que vemos es directamente una relación de servidumbre y de dependencia permanente, dependencia moral, dependencia psicológica, dependencia económica. Esto es todo fruto del estado de bienestar. ¿Qué pasa con la riqueza? Muchas veces ustedes habrán visto que se mide, por ejemplo, cuál es el porcentaje de la sociedad que tiene el mayor beneficio, cómo se concentra la riqueza, etcétera, etcétera. O el problema de qué debería hacer un señor como Steve Jobs con su fortuna y para qué trabaja más allá de lo que puede consumir. Y lo vemos acá a Rico Macpato, que por ahí ustedes no tienen edad para conocerlo, pero no sé, supongo que todavía está vigente, que nada en oro, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que pasan en el mercado. Este señor, Rico Macpato, que nada en oro, en realidad, ha producido muchísimo más de lo que necesitaba para consumir. Él podrá acumular miles de millones de dólares, pero mucho más que nosotros no va a consumir en huevos, en carne, en lechuga o en lo que fuera, o capaz compra cosas que nosotros no compraríamos, no compite ni siquiera con nosotros como consumidor. La gran parte del capital que tiene está invertido en mayor producción. Este señor está nadando en el oro que permite a las empresas que tiene producir para nosotros. O sea, el problema de la propiedad no es solamente lo que nosotros tengamos, sino que lo que los otros tienen también es una gran noticia. Y la acumulación es un problema de qué escala se necesita para producir determinadas cosas. Gracias a que alguna gente acumula mucho más, está en condiciones de producir algunas cosas a un precio para nosotros que no se podría conseguir si no fuera por esa escala. O sea, esto nunca es una mala noticia por sí misma, salvo que de alguna manera esa fortuna se ha sido conseguida a través de la destrucción de riqueza, es decir, a través de la violación de derechos de otros. En este contexto de producción de riqueza voluntaria, sin uso de la fuerza, la riqueza es un espejo. Lo que tiene uno es el espejo de lo que el mercado le ha dado por lo que este mismo personaje, individuo, le ha dado a ese mercado. O sea, lo que tiene este oro en el que está nadando este rico Mac Pato, muestra a gente que ha dado ese oro a cambio de algo más valioso. O sea, en ese sentido refleja algo que ya ocurrió, un beneficio para los demás que ya ocurrió, una valoración de su ingreso, una facilidad para obtener bienes de consumo que ya ocurrió, y además, esto que está acumulado y que él no consume, está puesto en beneficio de la producción. O sea, no es un problema la riqueza de la titularidad, repito, sino del flujo, del modo en que los bienes que consumimos no llegan y con qué facilidad. Esta es la gran cuestión que creo que hay que entender. Ahora, puede pasar que este espejo esté roto. Estas dos personas que tenemos acá, Néstor y Cristina Kirchner, que acumulan una enorme fortuna, esa enorme fortuna es producto de la corrupción. Esto no se ha dado. Ellos no pueden decir que lo que tienen es producto de que alguien se los ha dado voluntariamente porque han obtenido un bien de valor superior al que tenían. Ellos lo han obtenido a través del fraude y de la corrupción. Esto, como dijimos antes, está afuera. Esto sí es destrucción de riqueza. Esto no genera un flujo. Esto es el ataque directo al stock, sin generar ningún tipo de flujo beneficioso. La cuestión también es cómo valorar el problema moral del Estado y de la política a través de esta visión. ¿Qué diferente es entender, por poner un ejemplo, a la política como la entiende Carrió o como se la entiende en general, como un cúmulo de virtudes personales de los políticos que llegan a gestionar la solución de los problemas de las personas sin agregarle nada en cuanto a la distinción en qué función van a cumplir o si van a estar pretendiendo generar esto del Estado de Bienestar, es decir, destruir riqueza para producir bienes de consumo en contra del flujo, o sea, quebrantando las leyes que permiten ese flujo, si es un problema de eficiencia de ese mecanismo, de la bondad de las personas puestas en la utilización de la fuerza, en la utilización de la destrucción de la riqueza para poder llevar adelante sus planes, o si el problema de la corrupción y de la moral del Estado es otro y es la conciencia sobre que las decisiones políticas son decisiones de fuerza, que se está alterando las decisiones de las personas, que se está alterando sus derechos de propiedad, que se está quebrantando en cada una de esas transacciones que han sido intervenidas la valoración que las partes han hecho para llevar a cabo la transacción. Por eso es que nuestra visión moral sobre la política es muy diferente a la de la política como virtud personal del individuo en el sentido de parecerse a nosotros en cuanto al tipo de decisiones que toma, porque las decisiones que toma las está tomando imponiéndose sobre los demás. Y esto tiene que estar permanentemente sobre la mesa y sobre la mirada moral de la cuestión de la política. Esto sería como no distinguir a una relación de sexo libre con una violación y pensar que el problema sea la eficiencia en producir satisfacción, sin tener en cuenta la voluntad y la libertad de la otra persona. Esto sería el equivalente. Esto también genera una visión de la política consecuente a partir de ahí. y aumentando la demanda sobre esos salarios que no son bajos porque las empresas quieren, son bajos porque son bajos, porque son poco productivos hasta que aparecen las empresas y empiezan a dejar de ser bajos. No van a dejar de ser bajos. Otra cosa que crea el estado de bienestar es esto que yo le damos el paradigma del criadero. Se supone que hay una capa de la población que es situaciones. Esto es algo que, hago un paréntesis, que se suele ver cuando dicen las empresas desalmadas que van a China a producir a unos costos laborales mucho más bajos que son costos que está impedida. Esto es una enorme falsedad. No hay ninguna capa de la población que esté impedida. El mercado no existe tal cosa como la exclusión del mercado. El mercado no excluye, adapta sus precios, sus ingresos inmediatamente a todos los ingresos de esclavitud que pagan mal, etc. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que solo las empresas van a pagar esos salarios a esos lugares donde son bajísimos y que al pagarlos lo que están haciendo es aumentando su valor. y que al pagarlo.